¡Ay, mi sentimiento! Fausto Cotas y Poncho Zuleto ¡Diente su herencia! Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque triste es ser viudo con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán En un ranquito solo no hay alegría Y los amigos todos se van, se van ¡Ay, se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Ay, se van, se van! ¡Todos se van, se van! ¡Y los que no se van, Tato González, Beto de la Osa y Juanita Cepiar Compadre Gaby Arregocés Escucha esta guitarra tan linda Ya vaina sabrosa, hombre Voy a abdicar el trono de mi reinado Vengo a decirle me rindo majestad Usted será la reina, yo su vasallo Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Como evocar los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel Don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironías que el amor me da Son ironías que el amor me da No habrá venganza por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Mi vida, me vuelvo un rey Y con corona, Álvaro Bense y Luis Calderón ¡Un rey ¡Un rey ¡Un rey Un rey Un rey ¡Gracias!